Ante el aumento de los casos de COVID-19, especialmente en el departamento de Santander, las autoridades se reunirán en aproximadamente una hora y 25 minutos de forma virtual, gobernador y alcaldes del área metropolitana para tomar nuevas decisiones. Carlos Cárdenas, muy buenas tardes. ¿Qué se va a tratar allí? Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Pues crecen las posibilidades de regresar al toque de queda en el departamento de Santander. Con el crecimiento exponencial de contagiados del COVID-19, hoy en horas de la tarde, los alcaldes del área metropolitana de Ucrabanga se reunirán con el gobernador de Santander para tomar una decisión en torno a los decretos del toque de queda. El aumento exponencial de las cifras del COVID-19 tiene preocupadas a las autoridades de Santander. Hoy en el departamento existen 3.295 personas contagiadas con el coronavirus, tres veces más que hace dos semanas. Los muertos ascienden a los 74. Pero lo más preocupante es que las camas de cuidados intensivos ya empezaron a disminuir, pues existen 229 personas graves con respiradores artificiales. Las autoridades de salud, el gobernador y los alcaldes del área metropolitana se reunirán en horas de la tarde para determinar qué cambios se llevarán a cabo en los decretos del toque de queda. Por el momento se plantearán cambiar sus horarios para que inicien desde el viernes en la noche y se extiendan hasta el próximo día hábil. También se estudiará la posibilidad de ampliar el pico y cédula a dos dígitos por día. La reunión del gobernador de Santander junto a los alcaldes del área metropolitana de Ucranamanca se llevará a cabo de manera virtual hacia las 2 de la tarde. Esto es todo por el momento. Continúen ustedes en estudio.